de la ciudad de México. Maravillosa mañana de miércoles catorce de diciembre dos mil veintidós amable auditorio muchas gracias por acompañarnos esta es la primera emisión de ahora noticias. Instrumenta y en programa del fondo para el bienestar y avance de las mujeres. Toma protesta en el baño de los meneses como magistrada propietaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Además le diremos que prevé aplicar Secretaría de Salud trescientas ochenta y seis mil noventa y dos dosis de la vacuna contra la influenza en la entidad. En la información deportiva continúa el programa Actívate con Tlaui que promueve la CEP. En las noticias nacionales nombran a Ana Lucía Gil como encargada de despacho del gobierno de Puebla tras el fallecimiento de Miguel Barbosa. En las noticias internacionales la propuesta de elecciones anticipadas de Dina Baluarte no calma los ánimos en las calles de Perú. Les saludo con el gusto de siempre amable auditorio. Mi nombre es Erika Montiel y lo invito para que se quede con nosotros aquí. Usted conocerá los detalles de la información más importante que se ha generado en estas últimas horas. Le envío un cordial saludo a usted que ya nos está acompañando a través de nuestras redes sociales Sistema de Noticias Tlaxcala y por supuesto para quienes nos escuchan a través de una de nuestras estaciones hermanas. Y así damos inicio como ya le adelantaba el Instituto Estatal de la Mujer en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres instrumentan el programa del Fondo para el Bienestar y Avance de las Mujeres. Son municipios grandes en población, pero que también ahí se ha detectado este fenómeno social del embarazo en adolescentes aquí en nuestro estado. Entonces a través de esta escuela se pretende que con la formación de los liderazgos, estamos hablando de generaciones que se están preparando en la toma de decisiones y que estas escuelas pues sí han tenido un resultado importante para la prevención del embarazo. Cisneret Sonny detalló que en este proyecto se trabaja de forma coordinada con expertos en la materia quienes son los encargados de impartir sesiones de capacitación a los jóvenes sobre diversos temas. En su oportunidad, la colaboradora del colectivo Mujer y Utopía, Rosario Mendieta Herrera, señaló que hay retos importantes, sin embargo, espacios como este coadyuvan a que las adolescentes conozcan sus derechos y cuenten con herramientas que les permitan tomar decisiones asertivas. Son espacios que en algún momento les van a ayudar para tomar decisiones, incluso para no poner en riesgo su integridad y que también van a encontrar respuestas, respuestas por parte de estas instituciones que son las responsables justo de acompañarles en los procesos de toma de decisión y sobre todo en la cuestión del cuidado de su salud sexual. De esta forma se trabaja en municipios que presentan altos índices de embarazo adolescente, pues este hecho incide de forma decisiva en la calidad de vida de la madre, el bebé y la familia. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. En más de este tema, autoridades estatales y federales presentaron el Manual de Educación Integral en Sexualidades para fortalecer los planes de trabajo en la implementación de la educación integral en sexualidades. El Instituto Estatal de la Mujer y la Red de los Derechos Sexuales y Reproductivos en México presentaron este 13 de diciembre el Manual de Educación Integral de Sexualidades, con el objetivo de que las y los docentes de Tlaxcala fortalezcan sus planes de trabajo en la implementación de la educación integral en sexualidades. Rosario Tex y Zúñiga, directora estatal de dicha red, resaltó que la estrategia permitirá promover información adecuada sobre la sexualidad, ampliando los conocimientos de niñas, niños y adolescentes a través de una reflexión y sensibilización. En este manual ustedes van a poder encontrar cómo los docentes van a poder abordar desde sus espacios educativos el tema de la educación integral en sexualidad. Aquí vamos a hablar de temas básicos como el género, pero también vamos a hablar de las emociones, de hablar de la prevención de la violencia hacia niñas, niños y adolescentes. Se va a encontrar el tema de la interrupción legal del embarazo. También vamos a encontrar como otros elementos importantes que tienen que ver con el autoestima, el autocuidado y por supuesto el tema del embarazo adolescente. Tex y Zúñiga comentó que de esta implementación participan las Secretarías de Educación Pública, de Salud, los Institutos Estatal de la Mujer y Tlaxcalteca de la Juventud, Sistema Estatal DIF, Consejo Estatal de Población, así como el resto de las dependencias que trabajan en favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Hasta el momento se han repartido cerca de mil manuales en la entidad. Nosotros lo que hemos estado haciendo es primero monitorear, bueno, saber cómo lo están recibiendo en las escuelas, en varias de las escuelas donde hemos trabajado, principalmente en San Pablo del Monte, en Calpulalpan, en Guamantle y en Chautenpan, que son las comunidades o los municipios donde está instalada esta estrategia, pero de ahí en fuera sí se intenta que se llegue a otras escuelas, a otros espacios y por supuesto al final a nivel estatal. Cabe resaltar que el Manual de Educación Integral en Sexualidades fue elaborado con apoyo del Programa Federal Fondo para el Bienestar y Avance de las Mujeres, que impulsa el Instituto Nacional de las Mujeres para las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas. Con información de Marian Gómez, Aura Noticias. Y también este martes el ITEA inauguró el Círculo de Estudios en la Comunidad de Atempan. El Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos inauguró este 13 de diciembre el Círculo de Estudios en la Presidencia de Comunidad de Atempan, con la finalidad de brindarles a las y los vecinos de la comunidad herramientas necesarias de aprendizaje para concluir sus estudios de nivel primaria o secundaria, informó Ana Claudia Ramos González, coordinadora de la Zona 5 de Tlaxcala. Un círculo de estudios es como un aula educativa para todas aquellas personas que se encuentran en rezago educativo, ya sea en alfabetismo o que no han concluido su nivel primaria o secundaria. En este momento tenemos inscritas a un aproximado de 10 personas que van a estar aquí atendiéndolos, la asesora, la compañerita Consuelo Sánchez Sánchez, quien ella encabeza aquí la localidad. En su oportunidad, el presidente de Comunidad de San Buenaventura, Atempan, Alfonso Sánchez Morales, invitó a sus ciudadanos a aprovechar el Círculo de Estudios. La presidencia también hace gestión. Sabemos que algunas personas no se han acercado por una otra situación. El instituto hace muy bien su trabajo. Hacemos la invitación a toda la comunidad a que se sumen, a que se integren personas que no han concluido sus estudios, para que, digo, en el tema del nivel básico, puedan acercarse aquí. Los compañeros del Instituto Tlaxcalteca de la Educación de los Adultos estarán y estaremos nosotros en la mejor disposición de apoyarlos. Posterior al acto protocolario y corte de listón, las autoridades entregaron paquetes de libros, material didáctico como letras recortables, un libro de cantares y su cuaderno, los cuales fueron revisados con interés por las y los participantes. Las inscripciones son durante todo el año. Los horarios los puede consultar en la página de Facebook del ITEA o visitar la oficina del DIF de la comunidad. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Continuamos con más información, pues la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que del 2 al 13 de diciembre puso en marcha el operativo denominado Peregrino Seguro y tenemos los detalles para usted. La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que del 2 al 13 de diciembre puso en marcha el operativo denominado Peregrino Seguro, con el propósito de salvaguardar la integridad de las y los peregrinos que se dirigían a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México. El coordinador estatal Juvencio Nieto Galicia señaló que elementos de la coordinación estatal se mantuvieron vigilantes en las principales carreteras del Estado, siendo la de Huamantla, Calpulalpan y Apisaco, San Martín, donde se puso mayor énfasis en apoyar a los feligreses que lo necesitaran. Sobre todo lo que es, pues como bien sabes, desde el Carmen hasta Calpulalpan, es el tramo que recorren y sobre todo aquí en EY, que es de donde se hace una desviación hacia San Martín. Esos puntos fueron muy concurridos, fueron los puntos que más vigilamos porque son los que cruzan los peregrinos y es donde puede haber incluso en algunas horas había algún tipo de congestión vehicular por el mismo cruce de los peregrinos, pero bueno, por ahí estuvimos atentos y coordinándonos con estas otras instituciones para poder ayudar a los peregrinos y que tuvieran un buen paso por nuestro Estado. Asimismo indicó que 28 elementos de protección civil trabajaron en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el heroico cuerpo de bomberos y los servicios de emergencia, auxiliando a varias personas que tuvieron accidentes carreteros sin decesos que lamentar. Informó que además se apoyó mecánicamente algunos camiones automotores que acompañaban a los peregrinos y aseguraron que infantes, mujeres y adultos mayores no tuvieran deshidratación y se encontrarán estables para un buen viaje, acción que no tuvo inconvenientes. Estábamos pendientes que si alguno necesitaba alguna situación de, pues por lo mismo de cansancio, agotamiento, o inclusive algunos derrapones que habían presentado en otros lugares, en bicicleta, bueno, pues también se atendieron algunas personas, pero sin mayor situación. Para finalizar, el funcionario señaló que hasta el viernes 16 de diciembre, personal de protección civil seguirá realizando el operativo, ya que los ciudadanos regresarán a sus lugares de origen y si bien disminuye el peligro, en un momento determinado se puede brindar una atención o auxilio y en caso de presentar alguna emergencia, es necesario comunicarse al 911. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Es momento de presentarle a usted lo más relevante de la información nacional, pues Ana Lucía Gil será la encargada del despacho de gobierno de Puebla tras el fallecimiento de Miguel Barbosa. Conforme a lo dispuesto por la ley, la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral asumirá la condición de encargada de despacho del gobierno de Puebla tras el fallecimiento del mandatario Miguel Barbosa Huerta. Este nombramiento será en tanto el Congreso no designa a la persona que ocupará el cargo y podría ser hasta por 30 días como plazo máximo. El Congreso poblano procederá de acuerdo con las leyes para designar a quien sustituya al gobernador del estado, informó Verónica Vélez Maguil, titular de la Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital del gobierno de Puebla. De acuerdo con el artículo 57 de la Constitución Política del Estado de Puebla, una de las facultades del Congreso del Estado es elegir al ciudadano que asumirá el control del poder ejecutivo en caso de las ausencias temporales o definitiva del gobernador. Con 242 votos a favor, 208 en contra y cero abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el nombramiento de Antonio Martínez Dagnino como jefe del Servicio de Administración Tributaria en sustitución de Raquel Buenrostro, quien se desempeña como secretaria de Economía. Entre otros nombramientos aprobados se encuentra Armando Ramírez Sánchez como Administrador General de Grandes Contribuyentes, Gary Javier Villar Flores Hernández González como Administrador General de Recaudación y Ricardo Carrasco Barona como Administrador General Jurídico, todos del SAT. La votación de los nuevos funcionarios del SAT se dio casi al límite de la conclusión del periodo ordinario de sesiones de la sextagésima quinta legislatura que se tiene previsto este quince de diciembre. La gobernadora del estado, Lorena Cuellar, envió condolencias a la familia del mandatario poblano. A través de sus redes sociales escribió, qué tristeza tan grande murió mi amigo. Fuimos grandes compañeros en el Senado y nos apoyamos en muchas batallas. Estoy verdaderamente consternada. Mi más profundo pésame a su inseparable y llamada esposa Charito y familiares descansa en paz, amigo. En otros temas, ayer el Pleno del Congreso del Estado tomó protesta a Anel Bañuelos Meneses como magistrada propietaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Con 23 votos a favor, las y los integrantes de la séxima cuarta legislatura designaron a Anel Bañuelos Meneses como magistrada propietaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien llega a sustituir a Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez. La terna propuesta por la gobernadora del Estado, Lorena Coyar Cisneros, el pasado 6 de diciembre, estuvo integrada por las licenciadas en derecho Marta Patricia Fonseca Fragoso, Alejandra Cosset Flores y Anel Bañuelos Meneses. Durante la lectura, el diputado Rubén Terán Águila dio a conocer la elección de Anel Bañuelos Meneses y Alejandra Cosset Flores. Resulta la aspirante Anel Bañuelos Meneses, la persona propuesta para que se le nombre magistrada propietaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en sustitución del licenciado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, por un periodo de seis años. Conforme al mismo criterio de valoración, se sugiere que el aspirante Alejandra Cosset Flores, quien resultó tener un buen desempeño en las etapas de cuestionario y entrevista, sea quien se le designe magistrada suplente de la referida propietaria para idéntico periodo de ejercicio. Acto seguido, Anel Bañuelos Meneses rindió protesta de ley ante el Pleno para ocupar el cargo designado, el cual deberá de cumplir del 13 de diciembre del 2022 al 12 de diciembre del 2028. Ciudadana licenciada Anel Bañuelos Meneses, protesta a guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política del Estado y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del Estado de Tlaxcala. Si no lo hiciere así, el Estado y la Nación se lo demanden. La profesional se ha desempeñado como magistrada interina de la sala penal y especializada en administración de justicia para adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, teniendo conocimientos generales en técnica y práctica de la ciencia jurídica, por lo que su perfil fue catalogado como aceptable. De igual manera, este martes se declaró legalmente instalada la Comisión Permanente de la 64ta Legislatura del Congreso, que fungirá del 16 de diciembre del 2022 al 14 de enero del 2023, correspondiente a su primer periodo de receso del segundo año del ejercicio legal. Con información de Marian Gómez, Ahora Noticias. Ocho de la mañana con 15 minutos, momento de hacer una breve pausa. Quédese con nosotros, tenemos más información al regreso. Le agradezco mucho el que continúe con nosotros en esta primera emisión de Ahora Noticias. Continuamos con más y es que durante la temporada de fiestas decembrina no se prevé hacer reformas al decreto que restringe el consumo y venta de bebidas alcohólicas en los 60 municipios de la entidad. Así lo señaló el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, quien además exhortó a las autoridades municipales a vigilar su cumplimiento debido al incremento de accidentes viales durante esta época del año. Debe de haber sanciones por parte de las autoridades municipales. Nosotros esperemos que haya una también corresponsabilidad por parte de la autoridad municipal para la aplicación de este decreto, que es muy importante para evitar que tengamos nosotros situaciones que lamentar en estas fiestas decembrinas. Yo espero que los presidentes municipales poco a poco también vayan asumiendo esta corresponsabilidad con el gobierno del estado y entre todos y con la misma sociedad, pues también vayamos disminuyendo el consumo de alcohol. El objetivo de estas medidas es reducir la incidencia de hechos delictivos, accidentes de tránsito, conflictos vecinales, agresiones físicas y verbales, disturbios sociales, aumento de la violencia, entre otros aspectos. La Coeprits informó que este año cerró 100 establecimientos de giro negro por incumplir la normatividad. Por incumplir con la normatividad, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios cerró durante el presente año 100 establecimientos de los denominados giros negros, de los cuales 20 fueron cerrados de forma definitiva por considerar que no podían cumplir con los lineamientos establecidos, informa el comisionado Francisco Jiménez Campos. En lo que va del año, realizamos 83 operativos, de los cuales tuvimos que cerrar, sancionar más de 100. El motivo, no tenían su papelería legal, no respetaban los espacios libres de humo de tabaco, no respetaban el decreto en lo que respecta a anticovid, y nos vimos en la necesidad de sancionar a más de 100 de este tipo de establecimientos. La mayoría de los establecimientos sancionados correspondieron a los municipios de Cheutempan, Apisaco, Sagatelco, Yauquemecan y las comunas por donde cruza la vía corta Santana Puebla. El funcionario señaló que si bien en 2022 no se sancionó de forma económica a los propietarios, en 2023 será más estricta la autoridad sanitaria, con el objetivo de evitar incidencias y reducir los riesgos a los que está expuesta la población. Aquel que cometa muchas irregularidades en los establecimientos de giros negros ya van a ser sancionados económicamente también. No nada más en el tiempo que marca la Ley General de Salud, que son siete, la incidencia 14 y después la incidencia definitiva, cierre definitiva. La ley no lo permite, vamos a tener que sancionarlos ya económicamente porque creo que de esa manera van a demostrar un cumplimiento que estamos esperando desde el marco regulatorio. Jiménez Campos llamó a la ciudadanía a reportar cualquier irregularidad que observa en el cumplimiento de la normatividad. Recordó que el horario límite para este tipo de negocios son las dos de la mañana y no pueden existir establecimientos de este giro a menos de 150 metros de distancia de una institución educativa. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. La propuesta de elecciones anticipadas de Edina Baluarte no calma los ánimos en las calles de Perú. Un anuncio que responde a las intensas protestas registradas en varias regiones de Perú tras la destitución de Pedro Castillo el 7 de diciembre. Para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024. En los próximos días remitiré al Congreso un proyecto de ley de adelanto de las elecciones generales para ser consensuado con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. Y ponga mucha atención porque en Tlaxcala ya inició la campaña nacional de vacunación contra la influenza, la cual concluirá hasta el 31 de marzo del año próximo. La Secretaría de Salud del Estado recordó a la población tlaxcalteca que ya se encuentra activa la campaña nacional de vacunación contra la influenza, la cual inició el pasado 3 de octubre y concluirá hasta el 31 de marzo del 2023. El titular de la CESA, Rigoberto Zamudio Meneses, informó que se prevé aplicar 386 mil 92 dosis en todo el estado. Sin embargo, existen ciudadanos que aún están renuentes en vacunarse. Invitar a la población porque las mujeres embarazadas no quieren vacunarse. Entonces, sí es importante. Vamos a tener un módulo permanente en el hospital infantil, en el de la mujer y vamos a, como se dieron cuenta, tenemos un módulo permanente en el Palacio de Gobierno, tanto para visitantes como para población abierta. Todos y cada uno de los centros de salud van a tener su vacuna. La vacuna se estará aplicando durante este periodo invernal en las unidades médicas de la Secretaría de Salud e Instituto Mexicano del Seguro Social y en el de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Zamudio Meneses señaló que actualmente en Tlaxcala se tienen registrados 160 casos de influenza H1N1. Por lo tanto, exhortó a la población a aprovechar la vacuna gratuita que ofrece el gobierno del estado, la cual de manera particular alcanza costos de entre 900 y 1.100 pesos. El ejemplo claro es que hay muertes ya en todo el país por influenza. ¿Por qué? Porque ahorita traemos una variante nueva, porque traemos una combinación de virus, porque se han dejado de vacunar por estar encerrados. Entonces, tenemos históricamente la tasa más baja de vacunación en más de 30 años. Entonces, eso no puede ser posible. Entonces, hay que tener una participación y ser responsables como ciudadanos de acudir y vacunarse. La dosis contra la influenza está dirigida a niñas y niños de 6 meses a 5 años, personas de 60 y más, embarazadas, tlaxcaltecas de 5 a 59 años con alguna comorbilidad, así como al personal de la CESA, IMSS e Issste. Con información de Marian Gómez, Ahora Noticias. Ocho de la mañana, 24 minutos, y ayer el director del IMSS, Zoé Robledo Aburto, informó el avance que Tlaxcala presenta en la implementación del modelo de salud IMSS-Bienestar. Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, informó que hasta el momento en Tlaxcala se ha ejercido el 92% de los recursos destinados para obras de infraestructura y acciones de dignificación de espacios de las unidades médicas pertenecientes al IMSS-Bienestar. Y la inversión del programa en el estado de Tlaxcala es de 520 millones de pesos, de los que se han ejercido ya 92%. Zoé Robledo informó que Tlaxcala cuenta con un avance del 91% de médicos especialistas y 92% de enfermeras. Estamos operando en 10 hospitales, una UNEME, son unidades de especialidad médica, salas de hemodiálisis, centros oftalmológicos, 181 unidades de primer nivel. La cobertura de médicos especialistas es de 1,154 médicos. Finalmente, el titular del IMSS mencionó que se tiene un abasto de recetas médicas en un 96%, donde aseguró que se busca garantizar que el IMSS-Bienestar tenga los mismos niveles de atención en términos de calidad, gratuidad y oportunidad de atención médica a la población sin seguridad social y en lugares remotos, que garanticen su derecho a la salud. Con información de la redacción, Aura Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Hablemos de deporte y de lo que tiene que ver con la activación física, porque se está promoviendo al interior de la SEP un programa en las escuelas educativas. A fin de erradicar el sedentarismo, el programa Actívate con CLAWY se retomó en el presente ciclo escolar. Javier Mesa Hernández, jefe del Departamento de Educación Física SEP, dijo que la meta es cerrar con la atención de 4,000 infantes y jóvenes. Estamos recorriendo las escuelas, tanto del área estatal como del área federal, y pues mira, ustedes son testigos de lo importante que es hacer actividad física y de inculcarles, porque esto se trata de que trascienda en las casas, en los hogares. Continúa abierta la convocatoria para el programa estatal de becas que promueve el Instituto del Deporte de Tlaxcala para deportistas y entrenadores que hayan obtenido medallas en eventos nacionales de ranking y oficiales en justas internacionales, avaladas y procesos olímpicos. El cierre de inscripciones, recuerde, será el próximo 21 de diciembre. Y en otro tema, todo está listo para que este domingo 18 de diciembre a las 8 de la mañana se realice la segunda carrera atlética con distancia de 6 kilómetros en la comunidad de Iscotla y en Chautempan. Las categorías convocadas son libre, máster, veteranos e infantil. Las inscripciones están en la presidencia de comunidad. Y por cierto, hoy se sabrá quién es el otro finalista del Mundial de Catar. Francia enfrentará a Marruecos que ha sido el caballo negro. Esto lo sabremos en el programa de Ahora Catar. Lo invitamos a que a partir de las 4.30 sintonice Tlaxcala Televisión. Con esta información culminamos este bloque. Regreso con Tibérica. Muy buen día. Muy buenos días, Giovanni Valdés. Gracias por los detalles de la actividad deportiva. Y así concluimos una emisión más de Ahora Noticias. Amable Editorio, muchas gracias por habernos acompañado.